Para evitar la inestabilidad gubernamental y la incertidumbre política, el ciudadano Alberto Moreno Zamudio presentó una iniciativa de ley de reforma a la Constitución con la que se pretende obligar a los representantes y funcionarios populares a concluir los periodos para los que fueron electos. De prosperar la iniciativa, los funcionarios de elección popular no podrán solicitar licencia para ausentarse de su cargo, cuando sea para participar en el periodo electoral inmediato y en el supuesto de que lo haga bajo otro argumento y se demuestre que fue para fines políticos o electorales, quedaría suspendido de sus derechos políticos y no podría obtener ningún empleo que toque al servicio público. También podrían separarse del cargo en los casos que sea necesaria su comparecencia ante la autoridad administrativa o judicial en casos de imputación de delito o falta administrativa que no exceda a los 15 días y en los casos que sea necesaria su participación en otros países para promover el turismo, comercio, cultura, deporte o participar como primer mandatario estatal. La propuesta fue presentada ante el Pleno de la 73 Legislatura y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para determinar primero si no es inconstitucional y en tal caso iniciar la discusión de la iniciativa ciudadana. Con información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.